Hola a todos, bienvenido una vez más a mi canal. Soy Paola, consultora de Natura, y en esta oportunidad traigo una cajita que viene de natura.cl, mis denominadas compras inteligentes. Bueno, una clienta me estuvo haciendo un pedido de última hora y era algo que solamente lo podía encontrar por la web. Si te interesa saber qué fue lo que compré, te pido que pase a ver este video. Bueno, aquí está la cajita, está bien grandecita porque tú sabes que yo cada vez que hay una compra en natura.cl yo trato de hacer otra comprita más que me pueda servir a mí. Bueno, te voy a más o menos a comentar en el día que estamos hoy día porque esto no va a salir muy luego. hoy día estamos a miércoles 24, si es que me equivoco con el número lo voy a dejar puesto ahí. Esta compra la hice la semana pasada, la hice el día viernes porque el día viernes pasado, no fue el sábado, porque la hice el día viernes la noche, las dos de la noche. Porque yo no quería que ese producto que yo fuera a comprar, no quería que no encontrarlo porque es un producto que no está en revista, porque es de la línea plan. Entonces, como no está en revista, tenía de que no lo fuera a encontrar. Y yo quería aprovechar que esa noche había, día sábado y día domingo, había por seis productos que tú compraras, te quedaban con un 25% de descuento toda tu boleta. Porque tú sabes que a mí no me gusta comprar ni un producto, aunque sea rebajado, no me gusta comprarlo sin descuento. Porque yo aprovecho y le traspaso algo de descuento también a mi cliente y eso es bueno. Bueno, aquí así se ve la cajita. Y te comento, lo que mi clienta me encargó fueron estos perfumes, pero de la línea plan. ¿Se acuerdan de esto ustedes, chiquillas? Me encargó dos perfumes de estos. Y lo más divertido de todo es que quiere dos todos los meses. Yo no sé si voy a lograr encontrar dos todos los meses. Eso quiere ella, dos todos los meses. Así que aquí están sus dos todos los meses. Bueno, ella le comentó a otra persona más que podía conseguir este conmigo y esa persona me llamó. Me llamó, me contactó y me encargó uno. Y yo le dije, ¿sabe qué? Este es un producto que está descontinuado y que lo más probable es que no lo encontremos este otro mes y que, no sé, usted dígame. Me dijo, ya entonces encárguenme dos. Así que aquí están los dos ellos. ¿Y yo pedí uno para mí? Sí, no podía no pedir uno para este, porque resulta que yo nunca los probé. Cuando estos productos estuvieron, yo nunca compré porque igual eran un poco más caros y de hecho no estaban económicos. Yo no lo dejo. Yo no me recuerdo cuánto habrán costado tiempo anterior, pero yo estaba a 8.000 en la web. Igual lo consideré un producto no económico. Entonces dije, bueno, lo voy a pedir para probarlo y para hacer una comparación con el otro que estoy usando en estos momentos, que es el de la línea Lúmina, el cual yo les hice una reseña por si no la han visto para que la vayan a ver. Y lo otro que había en descuento esa noche, bueno, estaban desde la noche de los descuentos nocturnos que quedaron esos descuentos para ese día uno. Estaban estos... No tenía muchas ganas de comprarlo porque había escuchado no muy buenos comentarios de él. Pero después dije, no, lo voy a comprar nomás porque necesito yo saber si es tan bueno o no es tan bueno. Bueno, este es un spray reactivador y humectante que te ayuda a enrizar un poco tus cabellos cuando son hondeados. Dice de curvas envolventes. Tiene aceite de macadamia. Así que la verdad que lo compré más para mí. Bueno, y tiene muy buena fecha de vencimiento. Vencen el 6 del 22. Así que compré tres. Pero los compré para mí. Si alguien de mis clientas, igual los voy a ofrecer. Si alguien de mis clientas lo quisieran, se los voy a vender. No voy a tener problema porque igual estaban baratos. Yo pensé que eran más chiquititos. Cuando los bielas son de 150 metros. Pero no había calculado el porte del... ¿Se ve bien? Sí, yo creo que hay algunas personas que dicen que deja el pelo como muy pegajoso. Otras decían porque me puse a leer los comentarios para abajo. Otras decían que era fantástico. Bueno, entretanto, de allá para acá, dije mejor lo veo yo. Pues yo tengo que saber si realmente me acomoda o no me acomoda. Después les comento cómo me fue. Pero aquí uno. Vamos a dejar por acá. Dos. Ahí está el segundo. Tres. Y tres. Ahí estaría el otro. ¿Quién más compré? Eh... Compré esto humor, da mi navidad. Estos son unos de sobrante corporal, de 100 ml. Bueno, ¿por qué los compré? Les voy a comentar qué es lo que estoy haciendo porque esta compra también tiene su sentido. Ustedes saben que hace poquito estuvo el evento de madre, hubo una pre-venta y va a haber un evento después y después van a estar los productos en el ciclo 5 y después van a estar en la web. Bueno, yo no participé de la pre-venta, chiquillas. No participé. Porque la exigencia era muy alta para mí. A pesar de que soy zafiro y que se piensa que uno puede vender bastante y puede, ¿cómo se llama? Comprar bastante productos. Yo ya tengo harto producto invertido. Ustedes siempre me ven a mí que yo estoy invirtiendo, que estoy comprando productos para mis clientas. Pero siempre me gusta comprar algo en oferta. Aunque la revista estaba muy buena, había productos muy buenos. La exigencia era muy alta. Y si yo no tenía quien me... Me encargaron como dos o tres personas, pero fueron muy pocos. Entonces no alcanzaba a cubrir los 230 puntos que tenía que hacer. Entonces yo tengo productos y yo quiero empezar a armar yo mis propios kits. Lo que sí, voy a hacer eventos. Eso lo tengo más que claro. En eventos son 100 puntos que tengo que comprar y es lo que yo estoy acostumbrada más o menos a comprar. Así que no me va a pesar tanto. Bueno, por ese motivo compré este y se lo estaba mostrando al revés. Este spray. Es un desodorante corporal. Y esto es como una agüita de colonia. Eso es lo que es, como una agüita de colonia. Que se puede ocupar. Por ejemplo, tú en la mañana te pones el... O de toilette. En la mañana el mismo aroma. Y te lleva esto para el trabajo, así como por decirlo. Y antes de venir te pones esto porque esto pesa menos. Es más cómodo, es más práctico. Y te lo puedes retocar el aroma que te pusiste en la mañana del mismo aroma. Así que compré tres. Uno. Dos. Y... Tres. Y... Y como tengo los... ¿Cómo se llaman los...? Tengo los... Estuve comprando también en la web los juegos de toilette de la mi navidad. Así que ahí voy a hacer los kits. Bueno. Eh... ¿Qué más compré? Compré tres cremitas de... De licha. Y flor de casis. Estas las compré porque estaban muy baratas. Yo... La verdad las voy comprando de a poquitito. Porque yo a medida que voy vendiendo, voy invirtiendo. No compro más cantidad así como... Bueno, igual tenemos un mínimo de compra en realidad. Pero así lo hago yo. Eh... A medida de que yo voy vendiendo, voy invirtiendo de inmediato. Así que compré tres. Estaban muy económicas. Y lo otro que compré también... Que compré... ¡Ah! También compré tres. Porque estos los estoy vendiendo muy rápido de chiquilla. De hecho, ayer me vinieron a buscar uno. A la pasadita pasaron. Me dijeron, voy a pasar a buscar un... Un alcohol gel. Que es que tiene un aroma muy rico. Eh... Así que a medida que los voy vendiendo, los voy reponiendo de inmediato. Y ahora compré tres. No estaban a muy buen precio. Estaban a 4.990. Pero como los compré con un poquito de descuento por el hecho de... Haber aplicado el cupón. Valió la pena. Para tener stock para mis clientes. Y lo otro que me atreví a invertir, chicas. Aquí está el otro. Tres. Y eso sería todo en cuanto a producto. Miren lo que compré. Y que pretendo volver a comprar, si es que puedo, estas cajitas. Estas cajitas, eh... Con todo el descuento me quedaron como en mil pesos más o menos. Sacaba yo la cuenta. Y... Por mil pesos no es nada, pues. Entonces yo voy a hacer... Eh... Yo de todo lo que tengo voy a hacer quito. Por el momento compré una. Porque 8 es lo que podemos pedir. 2... 3... 4... 5... 5... 6... 7... 8. Y ahí estarían todas las cajitas. Las voy a volver a meter acá mismo. Eh... Tengo unas como... Tengo como 4 cajas más. Dos que venían en... En unos kits que compré. Que venían como para consultora. Y... Unas que tenía como súper anteriores. Así que tengo... Estaría teniendo como 12 cajitas, yo creo, por el momento. Me gustaría hacer unas 20, no sé. Ahí voy a ver, pues. Ahí voy a ver cuántas, cuántas más puedo ir incluyendo en este pedido. Bueno. Y hemos llegado al final, pues. Espero que les hayan gustado estas compritas inteligentes, chicas. Y como les decía, esto no va a salir. Estamos en la semana del 22. Sí. Lunes 22. Martes 23. Miércoles 24. Y parece que yo les dije que éramos 24. Sí. Hoy día es miércoles 24. Y esta compra la hice el viernes pasado. Pero lo más probable es que este video no salga esta semana, sino que salga la otra. Muchas veces ustedes me ven a mí y me ven que yo muestro ofertas, que yo les hablo de los cupones. Y piensan que los cupones están en el instante y no están en el instante. Los cupones a mí me los entregan, bueno, no tan solo a mí, a todas las que somos consultoras de natura, los cupones se activan los días lunes. Y por lo general, todos los miércoles hay ventas nocturnas. A veces hay solo descuentos, a veces no hay cupones. Por ejemplo, ahora, ¿qué saco con contarles yo? Pero les voy a contar igual. Hoy día está, para ponerlos en el contexto, hoy día está la venta de cronos. De cronos está con un 30% de descuento y creo que está pasando el cupón primera compra. Pero no lo tengo claro porque no me he metido a ver si es así efectivo o no. Porque realmente siento que hay demasiados cupones que los podrían estar aprovechándoles. Y ustedes saben, pues si ustedes quieren atención personalizada y si van a entrar y van a comprar a través de mí, a través de mi link, con mayor razón yo no tengo ningún problema en ayudarlas. Así que mis redes sociales van a llegar todas por acá arriba. Ustedes pueden entrar por mi fanpage Natura Aromas Tropicales, donde dice contactarnos y se los lleva directo a natura.cl Así, y justamente en ese fanpage es donde yo voy dejando los cupones. Bueno, ¿qué más les puedo comentar? Si quieren ser consultoras alguna de ustedes y no lo ve aún y quieren que las oriente, quieren que las ayude, no tengo ningún problema. Yo les ayudo, no importa la región que ustedes estén. Bueno, y si te gustó este video, te invito a que le den un me gusta. Si no me sigue en mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas, que te puedas suscribir, para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y ahora, sin más tener nada que decir, me despido. Chao, chao y muchas bendiciones. Bueno, chicas, me arrepentí. Dicen que el que se arrepiente se salva. Así que aquí con Colo Colo y todo que me está molestando mi torro, voy a probar este producto, porque no creo que después tenga tiempo. Acuérdense que yo ya comencé las clases esta semana, así que no puedo, no puedo. No las voy a abandonar, sí, chiquillas, no las voy a abandonar. Voy a estar atenta a tenerle hartos videitos para que ustedes puedan ver. Pero voy a dedicarme un día completo a grabar y después otro día completo a editar. Así puedo estar tranquila en mis clases. Ya, le sacamos todo el papel a esto. Vamos a dejarlo acá nomás, no importa, después limpiamos. Bueno, dice, instrucciones de uso. Vamos a, este es un spray reactivador unificador. Espérate, espérense, espérense. Dice, spray capilar reactivador de rizo efecto húmedo. Eso es. ¿Y cómo se usa? Dice, para reactivar los rizos a cualquier hora del día. Aplicar uniformemente el producto sobre el cabello húmedo o seco. A lo largo de las, dice de largo a punta. Apretándolo siempre hacia abajo y hacia arriba. Hay que como hacerla así, yo creo. ¿Y qué más? Puedes usarlo cuantas veces lo necesites. Sin enjuague, para el mejor cuidado de las curvas del cabello. Le recomendamos el uso de curvas. O sea, recomiendan el champú curva envolvente, pero obviamente no lo tenemos. Así que lo vamos a estar probando. Voy a sacarme este cintillo que ando trayendo. Que es un pañuelo nomás, chicas. No es un cintillo, es un pañuelo. Vamos, esto que tengo acá, yo aprovecho todos los body splash que se acabaron. Y los... Esto es agüita. Entonces vamos a humedecer un poquito el pelo. Y lo vamos a cepillar un poco. Acá también cepillo. Y lo vamos a cepillar. Lo tenía cepillado, pero lo tenía cepillado en seco. Porque últimamente estoy ocupando el cabello más seco que húmedo. Bueno, ahí sería un poco... Oye, me veo lisa. Ya. Y vamos a ver qué tal es este producto. Es un spray. Dice que se pone de acá de... De momento no sale todavía. No sale nada, chicas. Cómo se me ocurre hacer esto a mí si no sale. Ahí sale. ¡Ay! Tiene un olor rico. Pero bueno, ustedes sabían que la línea plane... Tiene rico olor. ¿Y por acá cómo le pongo por acá? ¡Wow! Cayó mi arito. Lo vamos a dejar por acá. Tiene como un sonido raro. O a lo mejor yo lo estoy tomando mal. Por acá se reactivaron, chicas. Miren. ¿O no? Idea mía. Yo los veo que sí. Bueno. Esto es lo que yo les voy a mostrar por el momento. En una de esas les dejo una foto con el... Con el cabello recién. No me gusta el sonido. Les dejo una foto con el... Con el cabello recién. Miren, tiene un sonido súper raro. Ahí suena. Con el cabello recién... Miren, chiquillas. ¡Sí! Se reactivan estos rulitos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen ustedes que se reactivan o no? ¡Ay! Yo cuento que sí. Bueno, por lo menos le dio un poco de brillo a mi pelo Pareciera Vamos a hacerlo por delante nomás Y como les decía, puede que al final Les deje Algunas fotos con el cabello recién Lavado Y con esto Puesto Puede que lo haga como puede que no lo haga Usted ahí den su opinión al respecto De como me quedo Yo por lo menos lo veo aquí en la cámara Lo veo que se ve crespito el pelo Bueno, no es súper crespo Pero para como lo tenía Miren, le dio hasta brillo Ahora hay que ver si se siente pegoteado o no Yo por lo menos de momento No lo siento pegoteado, para nada Me gustó, sí Ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!